Hoy les voy a mostrar lo delicioso que se desayuna en el campo sin gastar ni un solo centavo porque todo lo que consumimos lo producimos en nuestra misma finca Lo primero que voy a hacer es pelar estos deliciosos plátanos maduritos que ya habíamos cosechado hace tiempos cuando estaban verdes y pues ya se maduraron Ahora le voy a cortar en 4 partes Y para las personas que no sabían en la casa vivimos 5 pero el día de hoy solo vamos a desayunar 4 Le colocamos una porción de agua que llegue justo hasta los plátanos y lo llevamos al respectivo fuego para que se cocinen Ahora acompáñenme al huerto de yucas porque vamos a cosechar algunas ya que en mi casa no hay día que no consumamos la yuca ya que es súper deliciosa y nos encanta porque nos pone súper fuertes para trabajar todo el día Gracias a Dios nos ha bendecido con muy buenas yucas este año Todas las plantas producieron Una vez ya cosechadas vamos a proceder a pelarlas como pueden ver esto es súper fácil de hacerlo al menos yo ya soy una experta porque todos los días pelo yuca Y le pegamos su respectiva buena lavada con abundante agua porque como dice el dicho seremos pobres pero no cochinos Y para que la yuca se cocine súper más rápido yo siempre lo que hago es partir por la mitad de esta manera Y también le vamos a colocar agua hasta que llegue al arras con la yuca Y esto también lo vamos a llevar al fuego a que se cocine Ahora vamos al gallinero en busca de los huevos que le faltaron a tu ex para decirte las cosas en la cara No mentira en busca de unos deliciosos huevos criollos súper fresquitos Y también les vamos a pegar una buena lavada Pero ojo yo estoy procediendo a lavar los huevos solo porque ahorita mismo los voy a cocinar O di no caso contrario los huevos no se lavan Con mucho cuidado también les vamos a colocar en una ollita pequeña Bueno en este caso no está tan pequeña pero es la única que tengo Le colocamos agua y también va para el fuego que se cocinen y que se hagan súper duros De bebida voy a preparar un delicioso chocolate con la leche que mi querida y bella mamita sacó en la mañana a nuestras propias vaquitas Ya saben que la leche recién sacada siempre se tiene que cernir para así quitar cualquier impureza Y miren nada más que deliciosa leche fresquita Y también lo llevamos al fogón para que hierva Como pueden observar yo todo lo cocino en ollas de barro y a leña porque la comida sale súper más deliciosa así Se me olvidó de colocarle la sal en la yuca pero para corregir cualquier error siempre estamos a tiempo Así que colocamos Ahora nos toca solo esperar que el fuego haga su trabajo Pero hay que estar cuidando la leche ya que eso cuando se levanta se riega Una vez que la leche ya esté comenzando a hervir le vamos a colocar una cucharada de cocoa o ricacao Como ustedes lo conozcan Y miren nada más que delicioso Se me hace agüita la boca Lo primero que se cocinó son los huevos y los platanitos maduros Así que procedemos a retirar del fuego A continuación voy a pelar los huevos Para eso primero le coloco en agua fría para que se enfríen obviamente Y así sea más fácil pelar Le golpeamos un poquito para que se desprenda la cáscara Y con nuestras manos vamos pelando poco a poco Miren súper fácil de hacerlo Nada complicado Pero a veces suele haber fallas técnicas como en este caso se me rompió un huevo Pero no tiene nada de malo porque igual sí sirve para comer A continuación vamos a hacer trocitos del quesillo que nosotros mismos lo producimos con la leche de nuestras vacas Y disculpen esta tabla que está súper rota pero no hemos tenido mucho tiempo para comprar otra Pero lo importante es que todavía sirve como pueden observar Créanme que no hay mejor bendición que comer los alimentos producidos por nosotros mismos Y sobre todo fresquito La yuca también se cocina súper rápido a pesar de que le pusimos después también ya se cocinó El chocolate sabemos que está listo cuando se empieza a alzar de esta manera Así que también procedemos a retirar y créanme que huele demasiado delicioso Y ya con esto terminamos todo el paso de la cocción Ahora es momento de servir y armar el plato Le vamos a colocar una buena yuca bien cocinada al igual que los platanitos El huevito criollo fresquito Y por último el quesito que producen nuestras propias vacas que es demasiado delicioso Y que no se nos olvide servir la buena taza de chocolate para iniciar muy bien este nuevo día Y así es como se ve nuestro delicioso desayuno y sobre todo muy saludable Y bueno mis campitos esto ha sido todo por el video del día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Gracias por acompañarme Les mando un abrazo enorme enorme de oso Y muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes Nos vemos en un próximo video Chao los amo mucho Y que riquísimo que me quedó este desayuno Que viva el campo